El primer tema de Cuba, para toda la gente que está con nosotros en este programa, Saluda Jengere, vamos a bailar. Vamos a bailar, el número que nos dice, se llama esa actividad, ¿dónde estabas anoche que no te encontré? Discos Juanito, discos Benji, ándale para Latin Salsa, para el Talibán, para Charlie, Donas, Carla, el Liz, Carla, la voz. Para arrumarles remitos, mis samurayas, me ha de bueno, el cuantillero de Jesús que lanza te pido. Saluda por sabón, para el fulpes, juventino, el partido Cartagena, hoy y siempre. Para la organización, querudines, Colombia, la joya, Chico, Manuel, Fabián, Uriel, Ariel, Dioselín, Jessica, Gonzalo, Supertrini, hoy y siempre a la familia Reyes. Ven, 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 ven. Rocío Sánchez Azuara. Ven, 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 ven. Sonido supercoso. Sonido ninja. Moffito, Boyejas. Boteo, José Lince, Gonzalo, y siempre. Para que el público en ti me ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Chicharo Guerrero, Mauro, para el Samurai, hasta el Norte, la Máxima y Careca, hasta el Oriente, Boca Luz, de la Unidad del Área, hasta el Cielo, oye, oye, hasta el Lenguero Grigioso, Báilarle con sabor, ese Balú, ese Balú, sonido super, sonido Cooper, ese Diego, Club Estrellas de la Trumba, Bolidequeros de Corazón, Ándele Balú, dale Sabroso, oye, 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 todo a la gente de Proyecto Sonidero, Ese güero creyoso, Proyecto Sonidero, saludo para El Calumbo, Pelot, Dennis, Margo, Pódulo 13 de 13, izquierda, ese es el amor de Chico Nautla, Amano Enrique dice, para Isabel Rogelio Barrio Valls, Colonia La Presa, hoy y siempre, ¿Quién quiere? Llegó el Chaleo del Tempito, Chaleo del Tempito, Dice, año 13 de 2017, San Pedro Mirador, Enigma Verrato, Roma Caliente, Isabel Piña, todo durante Isabel, Para el latino Toño y Suica Azul, Colonia La Agua, hoy y siempre, ¿Quién quiere? Para el año de Patria de Lagriña, salud para la familia Piña La Coya, En esta cala, todos los regañados, Para Luz y Flor, De Juan Calco, hoy y siempre, Sonido Corso, Ya presente, Sonido Super Gato y Son Latino, Oscar de Tacubaya, vaya que vaya, Super Reyes, Oscar de Tacubaya, Oye, oye, El príncipe de la cumbia es el joven, porque es Juan. Toda la vida y para siempre. Vámonos. Colonia Caracoles, hoy y siempre. Vamos. ¡Sabor! 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 Ven, ven, tío, joven. Para el Pollo Carlitos y la familia Bolaños. Hola la familia, Sarguero, Barrio Boys, Colonia La Presa. Para el Sidney, Bede, el de San Felipe de Jesús y Camo Salsa, el Inque Felipe, San Juan de Aragón, Rocío Solche Zanzuara. ¡Oye! Centro Cívico de Caldepec. Andele Oscar de Tacubaya. ¡Vaya que vaya! ¡Super Reyes! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Para el Gemelo Fantástico! ¡Canada de Casi! ¡Sabor! ¡Porque se van! ¡Ven, ven, tío, joven! ¡Ven, ven, Tío! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, Tío, joven! ¡Ven, ven, Tío, joven! ¡Ven, ven, Tío! Gracias.